En un sondeo, los diputados locales de Nueva Alianza, José Adrián Orozco Neri, el coordinador de la fracción independiente, Nicolás Contreras Cortés, y el diputado del PRI Octavio Tintos Trujillo manifestaron que es de reconocer el buen manejo de las finanzas estatales. Muestra de ese control que está realizando el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez es el reflejo al ser el mejor evaluado por la calificadora. Se ve una mejora financiera, sí se ve que vamos avanzando en ese rubro, se ve orden, mucho orden y eso es digno de felicitarse, pero pues también buscaremos la manera de pedir, de exhortar a que se cumpliera con todos los compromisos que se tienen. Que reconozcamos como una de las fortalezas del gobierno de Nacho Peralta, el manejo escrupuloso, transparente, ordenado, disciplinado de las finanzas. Que hay otras aristas y que hay otros temas como el de la seguridad, que definitivamente en ese como administración no ha ido bien y en el estado de Colima lo ha resentido, también hay que decirlo. Pero en la pregunta específica que tú me haces es una de las fortalezas. Parece que ya quedó en el olvido aquellas quincenas en donde los trabajadores, la burocracia se tronaba a los dedos porque no sabían si iban a recibir el depósito de su quincena. Acordémonos que así sucedió, del manejo tan desastroso de la administración pasada. Si acaso lo que hace falta, hay que decirlo también con franqueza, es la corrupción en el estado tiene nombre y apellido. Y los inversionistas de poder creer en Colima, que creer la ubicación estratégica que tiene nuestra entidad, que también son obviamente oportunidades que se tienen de crecimiento y que cada una de las familias, cada uno de los ciudadanos, pues también estamos poniendo lo propio para poder generar una condición mejor. Destacaron que aún hay grandes retos, pero se está dando respuesta al mejorar la economía por el bien de todos los colimenses. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.